Es que hay tantas enchiladas, un mole, un pozole, nada, son ganchos, y bien que cobran el boleto como 700, 800 dólares, o sea que deberían de arremate perdida un taquito, unos frijolitos o algo ahí. Luego se ofenden los tlacuaches seguidores de la tachuela prieta porque uno le dice paisa, pero las cosas que dice no, no son de paisa, son del rey del nopal. ¿A quién se le ocurre que en un avión le vayan a dar morisqueta, tamales, mole? Por favor, o sea, piensa tantito, no estás en la central camionera de tu pueblo, donde ahí afuera te venden de todo, no, esto es un aeropuerto, además en Estados Unidos, porque todavía si te vas al que acaba de inaugurar el presidentillo que tenemos en México, a lo mejor ahí sí te lo venden, pero aquí no seas el rey del nopal. De verdad, solamente a ti se te ocurre decir tanta tarugada, yo creo que lo haces a propósito, no creo que haya gente tan tarúpida como tú.